Eh… Chavales, en plan… Chicos, vámonos. De verdad. ¡No, Luz! ¡Cállate! ¡No, Luz! ¡No, Luz! ¡No, Luz! Nos acaban de dar una noticia increíble, tío. Hay que aguantar por lo menos dos minutos más. Quiero que estemos ahí en medio y que no funcione no sé qué, y quede mierda, ¿sabes? Luzu, tú sí que hueles a mierda, ¿eh? Pero que no ha fumado, tío. Lo que te acabas de decir. ¡Ey, es Vegetta! ¡Ahí susto! Acaba de ser… Esto es lo que hace el COVID. Estoy muy nervioso, Luzu. Déjale, tío. El COVID ha cambiado, tío. El COVID ha cambiado. Este no es el Vegetta de otras temporadas. No, no, es Vegetta. Vegetta… Esperao, por favor. Esperao. Acaba de poner otro mensaje positivo, gente.